Hola amigos, bienvenidos una vez a mi canal, Carlos de las Plantas En esta ocasión ando haciendo una jardinera para mi suegra ¿Se acuerdan de la carretilla que habíamos hecho hace mucho mucho tiempo? Pues aquí está, miren, está muy bonita Tiene muchas hojitas secas porque estamos entrando a otoño y le caen hojas secas por todas partes Como pueden ver, algunas plantas prosperaron muy bonitas Miren las lucitas, que bonitas están, también compactas Tienen esta florecita, pues la vamos a quitar para que no gaste energía Y como no reproducimos por semilla, así que pues nada más se la quitamos Hay que tirarla Esta crásula también floreció bastante bonito, miren Se estiró bastante, miren que bonita está floreciendo Y pues dejó de estar compacta, así que se mira un poco fea por la floración O sea, la floración está bonita, pero se estiró bastante y ya no se mira compacta Aquí le nacieron unas madres de miles, o diez miles, o siete miles, ya no me acuerdo Entonces aquí le están naciendo muchas malvitas, miren Hay que darle una limpiadita Este, esta no fue la original que yo sembré, la original está hasta este lado Y fíjense, hasta donde tiró los hijuelos Pero en fin, solamente quería mostrarles que este va a ser un adorno Le voy a cortar estas, le voy a cortar la punta, se las voy a meter en otra parte Porque no me gustó que tapó los aloes, miren, ahí están los aloes Y como los aloes están chaparritos, pues quedaron muy abajo Entonces le voy a quitar las cabezas para acomodarlas Y le voy a dar una reacomodada para que se miren bonita La pálida también está bien preciosa, pero también creció bastante Pero la pálida sí se la voy a dejar También es aloe A esta la voy a despuntar un poquito porque no me gusta que se pegó mucho con la aloe Entonces vamos a darle separación un poquito Esta sí la vamos a dejar, esta va a quedar ahí Nada más esta cabeza la vamos a cortar Y bueno, lo importante aquí era que vamos a hacer una jardinera Y pues voy a ir grabándoles de poquito Aquí fíjense, ya comenzamos ayer en la tarde Tiramos esta bandeja, la sembramos ahí A ver cómo prospera el sedum, el limón Le voy a llenar más de sedum limón todo alrededor Pero ya que traiga de la casa, todavía no tengo aquí Solo voy a ir acomodando unas cosas Aquí le sembramos todo esto porque va a ir con piedrita Ustedes van a ir viendo Le sembramos la palma Y le sembramos una pálida Así que, pues sigan viendo el video y van a ver el final Van a ver aquí, lo hicimos en una explanada Le tiramos esto para que no crezca pasto Las separaciones Ustedes van a ver lo que vamos a hacer aquí Va a quedar muy bonito según yo, muy bonito Así que, quédate hasta el final del video para que veas el proceso Ok, ya vamos avanzando aquí Voy a enseñarles de pedacito Aquí ya tiré la grava Y ya hice el marco Donde va a ir sola la grava Porque hay que hacerle un marquito Con lo que tenga Esto lo compramos en The Home Depot Miren, les voy a enseñar la caja Así está la caja Está en el área de jardinería Y se van atrapando con estos clavos Con estos clavitos, miren Aquí se mira Ya vienen en la caja algunos Y si no, puedes comprar extra si no te alcanza Yo ahí le metí unas cocholatas con clavo Porque hay mucha raíz de un árbol podrido aquí Y está bien duro para meter estas Y esas son de plástico y se pueden quebrar Así que ya vengo metiendo la grava Aquí me falta la otra maceta Pero mi cuñada fue a buscarla Y ahorita que llegue ya la ponemos Y empezamos a rellenar todo Ahorita vamos a ver qué tal nos queda Así que esto es Le estoy dando el avance Voy a meter estas Tengo muchas opciones aquí Tengo muchas plantas de Que traje de la casa Como por ejemplo les traje esta yuca Porque pues ella quería plantas Que vivieran en el frío Que no se murieran Esta esta yuca Este aloe que ya comprobamos Hace dos años que no se muere Esta plantita también Que ya comprobamos hace dos años Que no se muere Dos, tres años Y ya lo había sacado de aquí Para meterla Pero la descarté Porque está muy bonita Muy alta Y no la quise cortar Así que Vamos a esperar A ver dónde la La metemos También tengo ese calanchoe Tengo otras plantas Por ahí O sea tenemos muchas plantas Muchas opciones Y si no Yo en la casa Tengo muchas plantas De las cuales podemos traer Y seguir poniendo Así que Vamos a continuar Bueno amigos Vamos a continuar Ya terminé De hacer la jardinera Hice un par de videos antes Pero se me borraron Así que ya van a ver el final Ahorita le dimos Los últimos detalles Ya pasó Creo que una semana Dos semanas Desde que lo hice Y ahorita nada más vine A ponerle unos detallitos Que faltaban Acargué unas macetas Para ponerla más bonita Les puse maceta Alrededor Porque son macetas Que vamos a guardar En invierno Y entonces Por eso no las enterramos En la tierra Bueno Les voy a dar el recorrido De cómo quedó Y pues me dicen Qué opinan Ok aquí vamos a comenzar Déjenme agarrar El micrófonito Este Vamos a comenzar Miren Empezamos poniéndole piedras Le pusimos piedras Y le pusimos este Mush rojo Y lo rodeamos Con ladrillos Que tenía mi cuñada Ladrillos ahí Pues esos ladrillos Ya son de segunda Ya no se iban a utilizar Ya lo habían utilizado Lo habían quitado Entonces son ladrillos Ya viejos Pero pues Le hace ver bonito Me voy a alejar Para que vean Este lo hicimos En dos días Completos Más o menos Dos tardes Creo no recuerdo Un día completo Y una tarde Y pues Ya vieron el proceso Vamos a empezar A darle aquí En esta bandeja Le había puesto Una Una este Unas plantas diferentes Pero hice el cambio Hice el cambio Y le puse Este sedum Le puse Todo este tipo De suculentas Miren Ahí van a crecer Ya empezaron A agarrar color Estaban un poquitito Sombreadas Entonces no tenían Tanto color Pero ahora sí Ya va a tener Más color aquí Con el sol Ahí le acabo de meter Esas madres de miles Que se ven ahí Las recorté De la carretilla Ahorita se las muestro Por aquí tenemos Esta maceta De mi suegra Que tenía Trasco Sedum Y este tipo De aloe Que aguanta Bastante bien El frío De este lado Tenemos el calanchoe Lucie Muy bonito Ahí tenemos Otro tipo De calanchoe Aquí sí Le sembramos Estos aloes Porque estos aloes Aguantan mucho El frío Y por ahí Le sembramos Estas Pálidas Echeverias pálidas Esto va a ser un experimento Para este año La verdad No sé si aguantan El frío o no Pero vamos a probarlas A ver qué pasa Y esta palmita Miren Está muy bonita La palmita Me dijeron Que aguanta Bastante bien El frío Así que vamos A probarlo En esta temporada A ver qué tal Aguanta el frío Y se llama Les voy a enseñar El nombre El nombre de la palma Es European Farm Palma Así European Farm Como Este abanico Europeo Palma Y nos costó 40 dólares Está muy bonito Miren Los colores De sus hojas Nos dijeron Que aguanta el frío No pasa nada Se les quema Las puntas Con el frío Pero eso es todo Aguanta muy bien Esta nada más Está de ahí La puse ahí Para adornar ahorita Porque vamos a buscarle Un espacio Para sembrarla O tal vez Solamente lo cambiamos De maceta Pues esa agave Si aguanta mucho El frío Por aquí Le puse más Aloes Y le eché Vidas pálidas Que le traje De la casa De las echéveras pálidas Y esta es la de ella La que ella ya la tenía Solamente le di una mata Creo Dos matas Y miren Ella la reprodujo Y ya le salieron Bastantitos Lo va cortando Aquí era su mata original Y las cortó Y le sacó las criitas Bueno los hijuelos Aquí tenemos Este agave precioso Está muy bonito Es un agave Que se lo trajo De California Una vez que ella fue De vacaciones Y miren Está muy bonito Por este lado Tenemos a esta olla Que le puse Una tradescantia De esta chiquitita Boliviana Y acá abajo Le llené de cortes De diferente ¿Cómo se llama? Cractosedum Francesco Baldi Y esta ¿Cómo se llama? Se me van los nombres Se me va No me recuerdo Cractoveria No Cractoveria Creo que se llama O Cedeberia No Cedeberia Esta Cedeberia Que no recuerdo el nombre Pero es una Cedeberia Aguanta también el frío No lo tolera bastante bien Pero si la tapamos Si, si resiste Tienen que taparla Para que resistan Este tipo de Cractoveria Aquí tenemos en maceta Este aloe Spider Araña Miren que bonito Está Lo tiene bien bonito Y por acá tenemos Otro calanchoe Yo siempre pronuncio mal El Frenkeskoi Frenkeskoi Algo así Ya saben Que esos nombres raros Aquí puse otro aloe Y miren Así quedó Aquí lo rellené De paraguayenses De Gractopetalum Paraguayense Lo rellené ahí Y así quedó Muy bonito Vamos a esperar El crecimiento Obviamente que estas plantas Van a crecer El propósito Que lo hicimos Así un poquito separado Es para que se expandan Después con el tiempo Y como ya viene El tiempo del frío No le quisimos Meter muchas plantas A lo mejor En la siguiente primavera Le vamos a meter Plantas de flores Ahí enterradas Para que crezcan bonito Miren aquí tenemos Esa Tradescantia Silamontana De estas florecitas Moraditas Muy bonitas Cambia de color Moradito Como llovió Hace un par de días Creo Y sus hojitas Se le quitaron Como lo peludito Pero se agarra Este colorcito Moradito Por atrás De las hojas Por el frío Que está haciendo Fresco Que está haciendo En la noche Y pues ahí está Y así quedó Como ven ustedes Califiquen Y por aquí Les voy a enseñar La carretilla Que ya la podé Ya podé La carretilla Vamos a ver Que tal Prospera Miren Le quité un poquito De monte Se acuerdan Que le quité La flor Le quité Esas madres De miles Que estaban aquí Aquí le corté Muchas ramitas Miren Ahí le corté Muchas ramitas Porque fue la que Utilicé allá Calancho de lucién No ha progresado Muy bien Pero ahí está Se ve bonito Aquí le corté Estas madres de miles Y le arranqué Bastante más De las cuales Estaban ahí Porque Me estaban tapando Muy feo El aloe Chiquitito este Que igual La hechevería pálida Lo está tapando ya Pero Pues la hechevería pálida Es muy bonita Tal vez después La cortemos Ya que crezca Su hijuelo más Grandecito Vamos a cortar esta Porque tiene tres Hijuelos allá abajo Y entonces ya la cortamos Para eliminarla Y ponerla en una maceta Diferente Porque pues Ahí se mira bonita Por ahora No tiene mucho color Porque estuvo Un poquito sombreada Entonces ahorita Ya lo traje al sol Pues ya hace días Lo traje al sol Y entonces Va a agarrar más color Por aquí Pues le hice esto Y le sembré Esta plantita Que ya tenía ahí Rezagada A ver si le prospera Y le sembré una plantita De yuca De este lado Y vamos a ver su buzón Allá me lo acabo de sembrar Ahorita Y ya con esto Me voy a despedir Antes de terminar el video Los invito a que Se suscriben Que le den me gusta A este video Y pues que comenten Ay quiero mandar Un fuerte saludo Un fuerte abrazo A todas esas personas Que me comentan En los videos Como es mi amigo Gustavo Mi amigo Juan Méndez Gustavo creo que Es la piedra Gustavo Garza Juan Méndez Este Mi amiga Leonarda Mi amiga Ahí tengo bastante Bastantes nombres De muchas personas Que me comentan Mi amigo Mauricio Todos esos que Son amigos Ahí del canal Que nunca los he visto En mi vida Pero Siempre que me comentan Me alegro De ver Sus comentarios Porque pues Sé que les está gustando Mi Mi contenido Miren aquí Les sembré esta Porque tenían muchas macetas Entonces los sembré así Le puse unos cortes De paraguayense Vamos a ver Cómo prospera Yo después voy a venir A hacer Una Como sea Un tour Para la siguiente primavera Aquí también Les sembré esto Se las recorté Porque estaba muy feo Vamos a darle otra Recortada después Ahorita que Como lo hice El traspaso No quise cortarlas tantas Y así Y bueno amigos Yo creo que Con esto Me despido Ya va a ser la última Hasta aquí Mi reporte Mi trabajo Ha concluido En la casa De mi suegra Ya le cobré Anticipadamente Ya me invitó De comer Me invitó café Entonces pues Ya me pagó Este Me falta que me dé La propina Y que me invite De cenar otra vez Bueno Nos vemos Para un próximo video Adiós No 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 No